¿Cómo están amigos de Actitud Fem? Mi nombre es Marian Rojas y estás en Viyoga. El día de hoy vamos a hacer una rutinita específicamente para el área lumbar. Todos estos amigos que sufren de problemas de ciática, que es algo bastante doloroso. Vamos a hacer una rutina muy sencilla para que la puedas practicar en tu casa. Así que te voy a decir los elementos que vamos a usar. Primero, consíguete una banda o lo que te funcione como una banda. Puede ser un cinturón, lo que tengas a la mano. Una silla y consíguete un rollito. Puede ser un tapete de yoga o puede ser una toalla enrollada, pero sí que esté un poco durita. Corre por tus elementos. Aquí te espero. Muy bien. Colócate en esta posición. Pon la espalda en el piso. Respira. Ahora muy importante, fíjate que esta curvita de la espalda no se te haga. Lleva el coccis hacia la pared de allá y ahí desaparece. Si tu cuello está así, corrígelo simplemente metiendo la barba al pecho y alargando el cuello hacia el piso. Empieza a inhalar y a exhalar por la nariz. Vamos a flexionar una rodilla suave. Si la agarras fuerte y súbito, te vas a lastimar la higiene. Trata de empujar tu rodilla suave hacia el pecho. Y ahora tu otro pie empuja la pared que tengas al frente. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Y ahora pon el pie en el piso. Exhalas. Eso es. Varias veces ahí. Por lo menos unas diez. Vamos a cambiar de pierna. La rodilla izquierda. Estira. Tu talón hacia la pared de enfrente. Y ahora la pierna de abajo empuja la pared de enfrente. Tres. Respira. Cuatro. Eso es. Varias respiraciones ahí. Doblas la rodilla. Recuerda. Si eres más elástico, puedes practicar esta modalidad de la postura. Si no eres tanto, no pasa nada. Puedes mantener tus brazos de esta forma. Tres. Eso es. Y respiras. Muy bien. Toma tu rollito que tienes preparado. Y ahora lo vamos a poner justo en este lugar. Vas a flexionar. Recuerda que puede ser una toalla, un tapete de yoga. Y vas a flexionar tu rodilla al pecho. Y en la otra pierna la vas a estirar. Y ahí vas a respirar. El chiste es que se haga aquí un espacio para que tus vértebras se puedan jalar. Dos. Tres. Respira. Perfecto. Vas a cambiar de lado. Doblas. Estiras. Recuerda empujar la pared que tienes enfrente con el pie de abajo. Respira. Varias respiraciones ahí. Eso es. Suave, lento, vas jalando la rodilla a tu pecho. Ahí. Dobla la rodilla que tienes del otro lado. Exhala, estiras. Y empujas la pared. Ahí. Inhala, doblas. Exhala, estiras. Y empujas la pared ahí. De nuevo. Inhalas. Empujas. Y estiras. Y última vez de este lado. Inhalo. Exhalo, estiro. Bajo. Empujo. Mete la cabeza a tu rodilla. Y cambia de pie. Cambio de pierna. Bien. Inhalo, doblo. Estiro. Empujo. Inhala, dobla. Muy suave, muy respirado. De eso se trata este ejercicio. De relajar el nervio asiático. Y se puede abrir las vértebras. Y darle espacio para que se mueva. Tres. Uno más. Uno más. Bien. Suave. Por último, mete la cabeza. Y regresa. Pon tu rollito de un lado. Y ahora toma tu banda. Vamos a flexionar. Pie derecho. Empujar. Ahora. Vas a estirar la pierna al techo. Aquí lo importante es que esta parte se estire. Que es lo que está en contacto con el nervio asiático. Que viene todo esto. Es la parte que nos duele hasta la nalga. Entonces, es importante que esté estirada. No me importa si tú puedes estirarla aquí. Y ahí tienes la pierna. O la puedes estirar hasta acá. Donde sea. Pero que esté estirada la pierna. Y empujas el pie de abajo hacia atrás. Empuja la pared con ese pie de abajo. Y respira. Relaja hombros. Ahora, fíjate cómo están mis brazos. Depende. Tú regulas el estiramiento. Así es más suave. Así es más intenso. Pero la rodilla no se flexiona. Está estirada. Y sigues respirando en esta posición. Cuenta por lo menos unas 10. Y vamos a cambiar de pierna. Flexiona una rodilla. Cambias la pierna. Ahora, fíjate en dónde está la banda. Está en el centro del arco. Exhalando. Estira la pierna. Y la de abajo también. Recuerda, puede estar aquí. No importa. El chiste es que esté estirada. Esta parte. Y respiras. La importancia de esta yoga restaurativa es respirar. Dejar que en cada exhalación el músculo se relaje. Se abran las fibras musculares. Solo así funciona este tipo de ejercicio. Relajando. Respirando. Muy bien. Siéntese. En cualquier momento, si te da un calambre, suspendes, flexiona la rodilla. Pero si no, sigue respirando. Muy bien. Cuentas hasta 10. Vuelves a cambiar la pierna. Y ahora esta vez, vamos a empujar la pierna hacia allá. Toma tu banda con tu mano derecha y abre la pierna. Este brazo está empujando el muslo hacia abajo. Respira. Entonces, no giro mi pompa. Está bien en el piso. Tres. Respira. Eso es. Puedes estar cinco, por lo menos, respiraciones ahí o un poco más, las que tú quieras. Regresa la pierna y cambiamos. De un lado lo mismo. El otro igual. Empujo y abre. Toma tu respira. Tiene que estar estirada la rodilla. No importa que aquí llegues, pero que esté estirada. Si llegas acá, sigue respirando. Cuatro. Eso. Sigue respirando varias veces. Varias veces. Muy bien. Fíjate ahora lo que sigue. La misma pierna, solo cambio de brazo y ahora la hago en una torsión. Respiro. Uno. Suave. Ahí ya me dolió, así que voy a regresar un poquito. Soy humilde y regreso. Tres. Eso es. Y se estira. Es muy importante trabajar el nervio siático con respiración. Relajando y con posturas muy suaves y muy sencillas. Respiras. Respiras. Cambias de pierna. Y hacia el otro lado. Eso es. Respira. Duele. Trata de respirar. Entonces, el dolor nada es permanente. Recuerda. Las emociones, las sensaciones, los pensamientos son impermanentes. Esto quiere decir que están un momento y después se van. Así que si hay algún dolor, respira y trata de relajarlo. Aprende a identificar cuándo es un dolor de que te estás lastimando o cuándo es un dolor de que se está trabajando. Muy bien. Regresas la pierna. Cambias y sueltas. Con un abdomen fuerte tenemos una espalda sana. Entonces, vamos a llevar los brazos aquí a las rodillas. Inhalas. Y exhalas. Métese el abdomen ahí. Inhalo. Y al exhalar, vacía el abdomen. Dos. Exhala. Exprime el abdomen. Tres. Inhala. Exprímelo. Inhala. Y al exhalar, exprime el abdomen. Cinco. Inhala. Hacia un lado. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Vamos. Cinco. Del otro lado. Exhala. Uno. Trata de alcanzar más allá. Exprime el abdomen. Dos. Eso es. Regresa al centro. Aquí es chiquito. Cuatro. Último más. Cinco. Y relajas. Muy bien. Gírate de un lado. Recuerda levantarte siempre de lado. No estás levantándote como viejito. Simplemente estás cuidando tu espalda. Vamos a seguir. Pon tu silla en una posición más cercana hacia ti. Y por último, solamente vamos a descansar. Es importante saber que la asiática en esta postura descansa muchísimo. Yo te recomiendo que si tienes dolor constante, te pongas en esta postura fácil cinco minutos. Cuando regreses de trabajo o tengas un chance libre. Siempre recuerda el coxis. Empujarlo hacia allá. Barba para alargar el cuello. Y ahí descansas. Muy bien amigos de Actitud Femme. Esto fue una rutina para relajar el nervio asiático. Es muy importante que recuerdes que haciendo esta rutina, no va a ser de la noche a la mañana cuando vas a mejorar, pero sí, si la haces cada tercer día, por lo menos durante un mes, vas a empezar a ver resultados. Es muy importante que consultes, por favor, nuestro tutorial de respiración, porque respirando es como las fibras musculares se abren y entonces se puede descontracturar. Esto es Actitud Femme. Estás en BiYoga. Mi nombre es Marian Rojas. Consulta mis redes. Cualquier duda o sugerencia, por favor, escríbenos. Suscríbete al canal también para que te lleguen nuestras novedades. Namasté.